¡Oye esa baila! ¡No fue el mamá de García! Me encontré Demetriureña Que venía con sus camiones Me encontré Demetriureña Que venía con sus camiones A poner un aserradero Por allá por los montones A poner un aserradero Por allá por los montones ¡Buen trabajo, Mario! También mía, doña negra Antes me oía, Antonito También mía, doña negra Antes me oía, Antonito Aunque ya se enamoraba Todavía eran jovencitos Aunque ya se enamoraba Todavía eran jovencitos ¡Se cojo la guida! ¡Vuelta, muchachos! Ay, de por Dios mamá Grilla con la güira y dorme de la tambora Grilla con la güira y dorme de la tambora De un merengue así que no se enamora De un merengue así que no se enamora Ay, que no se enamora De un merengue así, ay, amarillo Hola, Cicón y Barbuela, me estoy en fiesta, muchachos Ay, de por Dios mamá Paran los camiones en la carretera Paran los camiones en la carretera Y bailaron un merengue, las negras de Metureña Y bailaron un merengue, las negras de Metureña Las negras de Metureña y bailaron un merengue Bueno, Carlos Chico Y Eli Rodríguez Ay, de por Dios mamá Ay, de por Dios mamá Cómo son las cosas Dice Carlos Chico Cómo son las cosas Yo quiero que tú me toques Muchachita buena moza Yo quiero que tú me toques Muchachita buena moza Muchachita buena moza Yo quiero que tú me toques Entonces Yo quiero que tú me toques Yo quiero que tú me toques Hey El amarillo El amarillo El amarillo conmigo de la vichuela gracias gracias mil muchas gracias